¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o SAPAY. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo, pero antes tengo que comentaros una cosita. Estáis viendo Cajas, ya sabéis lo que supone nuestra segunda mudanza en el canal. El miércoles o jueves veréis el nuevo setup, ya que como digo me mudo. Así que nada, deciros que despediros de él porque dentro de poquito ya no lo podremos ver. Ya sí que sí, vamos a ver las jugadas de la semana. Empezamos con ZaiWoo, vamos a ver lo que hace el mejor jugador del mundo de 2020. Pues supera el lumo de Fnatic, se hace uno de side, a uno de conector, al de ventana, tremendo psicópata. Parece fácil, ¿a que sí? O sea, parece muy sencillo lo que acaba de hacer, tremendo. Siguiente clip, ¿cómo contrarrestar el busteo? Vamos a ver. ¡No había visto esto en mi vida! ¡Qué bueno! ¡Guau! Vamos a ver a Kenny es. Me parece que le ha hecho alguna locura. Este Warband tampoco me lo sabía, ¿qué coño? ¿Qué pasa hoy? Me han reportado después de hacer esto. Vamos a ver. Ok, ok. Vale. Bueno. Con razón. Y ahora vamos a ver a Formless haciendo un simple. Vamos a ver. Ay, como mola la animación de la bomba, le saque a la puta madre. Vale, aquí va. Aquí va a hacer. ¡Qué bueno! Con la USP se acaba de cargar a los tops y con ello acaba el partido. ¿Qué dices? ¡Qué manera, tío, de sacarse la chorra! Y hablando del rey de Roma, Don Simple. Vamos a ver qué es lo que hace. Pues destrozar a todo el mundo, como los tiene acostumbrado. Y eso creo que es partido de FPL porque ve a Munzi y compañía. Tremendo animal. Vamos a ver ahora a Sonic haciendo una fake flash. Vamos a ver cómo lo hace. Lanzando la pistola. ¡Qué bueno! Está muy bien. De hecho, extra salto. Iba a jugar contra mí, creo recordar, la final. Si no me equivoco. Vamos a ver ahora. Bueno, a este simple reaccionando. Aire Escape. Hostias, hemos tenido la primera reacción simple y yo porque yo he abierto los ojos. Me he abierto los ojos. A ver. Hostias. Te me han dado dos balas, eh. Cuatro balas. Y no recarga, eh. Madre mía. Madre mía, qué clash acaba de marcar. Qué bueno. Es todo sobre el crosshair placement. Vamos a verlo. El primero. Yo, como sabéis, la Scout y yo no nos llevamos bien. El segundo. Tercero. Sabe que tiene uno por ahí. Ahí tenemos al cuarto. Y no se va a hacer el Ace porque aquí acaba el clip. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Un Ace con Nova en seis segundos. ¿Quién utiliza este arma? O sea, como no lo ha matado del primer tiro. Es muy complicado ver Ace a Nova. Muy, muy complicado. Así que nada, visto el último clip. Vamos a la segunda sección. Y vamos a ver. Ahora sí que sí, lo fail de la semana. El primer clip dice evadir y cagarla. Vamos a ver. Vale, le quieren acuchillar. Y lo que está haciendo es caminar hacia atrás. Y el otro encima, ¿se está riendo de él? Mientras, o sea, la peor decisión de la historia es correr hacia atrás disparando con una deagle. Nunca lo hagáis porque es más probable que des al que estaba al final del todo que al que te quiera acuchillar. En fin, segundo vídeo. Cuando dejas de mirar un ángulo por dos segundos. Típico que estás holdeando. Por cierto, vaya P.O.B. que tiene este tío. Qué raro es el ViewModel. En fin, está apuntando aquí. No ve absolutamente a nadie. Y lo típico. Va a mirar un momentito a otro lado. Y sorpresa. A todos nos ha pasado esto. Vamos a ir ahora a un clip de Forest. Vale. Se hace un Ace. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí los graciosos? Se hace un Ace, ¿vale? ¿Cuatro? Forest que sigue en forma. Y ahora dice que se va a beber un vaso de vino. ¿Perdona? O sea, Forest mientras juega un partido profesional ahí tranquilísimamente. Aquí va. Se toma un... Joder, sí que le da. Sí que le da, ¿eh? Pues no, Forest, compañero. Dice, bueno, pues nada. Para celebrarlo. La primera vez que he ven en mi vida alguien jugando un partido oficial tomando una copa de vino. Vamos a ver el siguiente clip. No tiene título. Así que no sé qué es lo que va a pasar. Vale. Santares a uno. Santares a otro. Santares a otro. Y no le han puesto la cámara a él. Básicamente son los Observers de este puto juego. Es para matarles. Os lo juro por Dios. Los Observers en algunos torneos están empanados. Están, yo que sé, haciendo otra cosa menos ver el partido. Y último clip. Antes de despedir el vídeo, P90 más W Easy Wayne. Well, no sé qué comentar respecto a lo que acabamos de ver. En fin, chicos y chicas. Toca el turno de despedirse Espero que hayáis pasado un buen rato como yo Espero que hayáis disfrutado de los clips de esta semana Si ha sido así, reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao